Maestros, muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar número 57 que lleva como nombre utiliza la programación y el pensamiento lógico como aliados en el aprendizaje. Yo soy Berta Francisco, soy consultora pedagógica para edilar y red magisterial y certificada como Google Trainer aquí en este programa de Google for Education. Les saludo en nombre de nuestro director ejecutivo Ignacio Uribe Ferrari. En este momento no puede estar con nosotros pero les deja sus saludos y bueno nos hemos estado preparando para que este jueves también haya un webinar. Antes de presentar a mis compañeros me gustaría recordarles que otro proyecto, nuestro editorial Correo del Maestro, justamente quien nos da un abanico de posibilidades dentro de los libros de texto para secundaria, va a iniciar su segunda temporada de webinars y en esta ocasión su primer webinar es este que se está presentando en pantalla que lleva como nombre 8 estrategias para verificar el nivel de aprendizaje de tus estudiantes. Mañana les va a llegar un correo electrónico donde ustedes van a recibir la liga donde podrán hacer su registro para aquellos que estén interesados en asistir a este webinar. Bueno, por favor, regístrense y no se pierdan también de las notificaciones que vienen en nuestros canales de, por supuesto, Red Magisterial y Correo del Maestro. Me gustaría saludarlos también en nombre de Carlos Niembro, nuestro consultor senior para Red Magisterial. En este momento, bueno, no está con nosotros pero les deja un mensaje que les ponemos a continuación. Maestros, muy buenas tardes, pues siempre con el gusto de saludarlos, esperando hoy en día que tengamos también información súper útil, que no sea de mucho enriquecimiento para nuestro trabajo el día de hoy. Acuérdense que tenemos la aplicación de Red Magisterial. Les pido, por favor, que la descarguen. La tenemos disponible en cualquiera de las tiendas de aplicaciones. Dentro de ella ustedes van a tener una gran cantidad de información que podrán utilizar y nosotros poco a poco iremos agregando mucho más contenido directamente aquí a través de la aplicación. Entonces, les pido, por favor, que no se les olvide y yo los veo en un ratito más para platicar un poco más. Así es, los invitamos a descargar la aplicación de Red Magisterial. Recuerden que está en cualquiera de las tiendas de aplicaciones de nuestros teléfonos y nos gustaría que se dieran una checadita por ahí y que nos digan qué les parece. Todo el material que tienen de Red Magisterial lo pueden consultar desde su teléfono móvil. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el maestro Israel Vázquez, también consultor pedagógico para Edilar y Red Magisterial. Buenas tardes, Isra. ¿Cómo estás? Hola, Berta. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Aquí emocionadísimo por compartirles este tema a los maestros y maestras que seguramente les va a ayudar muchísimo a introducir el tema del día de hoy con sus alumnos. Muchas gracias, Isra. Y bueno, el contenido del día de hoy justamente se presenta en esta diapositiva. A veces nosotros pensamos que no tiene mucho que ver la programación con algunas otras materias que yo como docente estoy dando o que quizá esto solo va para aquellos que estudian informática y no. Justamente Israel nos va a hablar por qué es importante trabajar la programación con nuestros alumnos desde edades muy, muy tempranas, desde edades tempranas, así como nos va a platicar sobre un programa que se llama CS First, que habla sobre esta parte de la programación y una plataforma también que se llama code.org. Va a estar muy interesante, así que los invitamos a quedarse durante todo el webinar y, por supuesto, iremos nosotros contestando las preguntas en el chat. Estaremos atentos. Así que, por favor, cualquier duda que tengan, háganos saber. El tiempo es tuyo, Isra. Perfecto, Berta. Muchas gracias. Y bueno, maestros, bienvenidos de regreso a nuestro webinar del día de hoy. Y pues justamente vamos a tratar estos temas que, como bien nos comentó mi compañera Berta, pues al final no solamente cubren la parte de informática, ¿no? Muchas veces nos vamos con la parte de programación y volamos mucho a estas cosas muy, muy, muy complejas, como es, por ejemplo, saber cómo se programó Facebook, cómo se programó alguna red social, una aplicación que seguramente hemos estado utilizando con nuestros alumnos durante todo este periodo a distancia y en la parte híbrida. Y pues sí es una parte, digamos, la parte más avanzada, pero nosotros también desde nuestro lado podemos implementar algunos términos, algunas actividades que nos van a apoyar y nos van a favorecer muchísimo en ir desarrollando varias habilidades en nuestros alumnos que les van a servir, pues, en toda su preparación escolar. Entonces, vamos a iniciar justamente en conocer por qué es importante trabajar la programación con nuestros alumnos. Algo muy, muy importante es que al momento, digamos, con todas las actividades, ahorita lo vamos a ver con CS First y Code, pues, con las actividades que se desarrollan en ella, pues, nos va a permitir o nos va a ayudar a que nuestros alumnos tengan y planteen sus ideas de manera ordenada. Muchas veces yo creo que hasta nosotros nos pasa, ¿no? Que tenemos que entregar algún mapa, alguna exposición, alguna presentación y no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Pues, lo mismo le pasa a nuestros alumnos. Entonces, si nosotros por medio estas actividades les ayudamos justamente a que debe haber una secuencia y un orden lógico, pues, imagínense, van a lo mejor van a colocar una lluvia de ideas en su hoja de cuaderno que muchas veces yo es como la hago, coloco mis ideas así como me vayan surgiendo y una vez que ya las tengo todos, ya tengo la mayoría, lo que hago, pues, es que las voy ordenando. Pero justamente ese orden, pues, va porque ya llevo este proceso de un poquito imaginarme lo que yo quiero proyectar y lo que yo quiero alcanzar. Entonces, aquí nos va a ayudar muchísimo en esta parte de que nuestros alumnos ordenen sus ideas. También una parte muy importante y yo creo que es algo que nos gustaría o nos gusta estar desarrollando, pues, es la parte del pensamiento lógico-matemático. Hay varias funciones, por ejemplo, hay una función en programación que se llama, se llaman los bucles, que, pues, simplemente es una repetición de una misma secuencia varias veces. Un poquito como lees a lo mejor el coro de una canción que se va repitiendo en varias ocasiones, pues, lo mismo va a funcionar en esta parte, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, a lo mejor para no repetir varias veces esa misma acción, pues, agregamos estos bucles, estas repeticiones, pero, pues, obviamente tenemos que aprender, pues, cuántas repeticiones lo tengo que configurar, porque imagínense, lo repito cinco veces, pues, a lo mejor ya la secuencia ya no va a ser lógica y, pues, ya no se va a mantener el orden que yo tenía y seguramente, digamos, ahorita en esta parte inicial mi programa se va a volver muy, muy, muy largo y, pues, muchas veces me va a llevar, me va a implicar muchas horas de trabajo que en esta parte, ¿sale? Entonces, también es algo que nos ayuda a desarrollar. También nos permite que, pues, nuestros alumnos, a partir de en esta parte de plantear sus maneras, sus ideas de manera ordenada, pues, que también a problemas de su vida cotidiana, como puede ser algún problema escolar, alguna actividad en casa, pues, encuentren una solución más óptima. Van a poder ellos analizar los diferentes escenarios que tienen disponibles para hacer la actividad y seleccionar el que les implica a lo mejor menos tiempo y quizás también menos esfuerzo. Entonces, todo esto son cosas que se van desarrollando. También nos va a fomentar el pensamiento crítico, porque, como les comentaba, o sea, si nosotros hacemos cierto, digamos, hago mi programa, hago mis actividades, pues, ¿qué pasa? Pues, que a lo mejor yo me doy cuenta de que, pues, si yo quito un paso o yo lo sustituyo por algo que va a ser más fácil, pues, al final voy a conseguir el mismo resultado o a lo mejor hasta lo voy a mejorar. Y también, pues, algo que también trabajamos en la programación es justamente el trabajo colaborativo. ¿Qué es lo que va a pasar? De que a lo mejor yo ya terminé mi programa, ya terminé mi actividad y quizás con mi compañera Berta le digo, a ver, échale una vista, velo y dime si tú harías lo mismo. Y a lo mejor dicen que dos mentes piensan mejor que una, pues, justamente desde esta parte crítica nos va a ayudar a seleccionar estas soluciones que, pues, nos van a ayudar a mejorar muchísimo, pues, el desempeño en alguna parte escolar o, pues, en este caso, de la parte de la programación. Sale también el impulso al desarrollo de actividades propias. Muchas veces lo que trabaja o lo que trabajamos en la programación, que va un poquito con uno de los puntos que trato más adelante, pues, es de que nos impulsa a la creatividad, a la parte de autonomía. Que yo a lo mejor voy a iniciar con una actividad simple y voy y poco a poco voy a ir avanzando. A lo mejor con el plan que yo como profesor les estoy colocando, el alumno va a ir avanzando. Y pero al final también va a estar esta segunda rama, ¿no? Que el alumno puede irse, puede ir a explorar el programa o el programa por cuenta propia e ir desarrollando sus propios proyectos. Algo muy importante es que ahorita hay muchas de las aplicaciones que están en las tiendas de aplicaciones tanto de Apple como de Android, que, pues, ya son muchas de ellas ya destinadas para niños y que muchos de ellos incluyen dentro de esas aplicaciones jueguitos que los mismos niños desarrollan. Entonces, imagínense que poco a poco ellos vayan teniendo esa seguridad de que, ah, pues, ya voy a ir desarrollando mis propias aplicaciones, voy a ir haciendo mis propios proyectos. Y son cosas que van a ir trabajando y, pues, que al final ya cuando lleguen a una edad ya universitaria de una carrera ya más adelante, pues, ya son cosas que les van a facilitar muchísimo. También, pues, la parte de la concentración, justamente, pues, el darnos cuenta que al momento de nosotros de estar trazando o desarrollando un proyecto, pues, justamente la concentración va a ser uno de mis mejores aliados. Entonces, así como ellos lo van a entender en esta parte de programación, pues, también a lo mejor lo van a empezar a aplicar, pues, a una parte de comprensión lectora, a resolver un problema matemático, que, pues, muchas veces esto nos ayuda a las personas que somos un poquito dispersas, de que casi, casi pasa la mosca y ya estoy volteando y ya me distraje en lo que estaba. Entonces, algo que nos ayude a trabajar. Como lo comenté, pues, también dentro de esta parte de las actividades propias, pues, el desarrollo de la creatividad e imaginación. Al momento de nosotros tener un panorama para que nosotros plasmemos nuestras ideas, desarrollemos nuestros proyectos, pues, al final esa imaginación que a lo mejor el alumno está de acá, yo quisiera tener un programa con ciertas características, ir explorando todas las funciones, lo puede hacer y lo puede desarrollar de forma fácil a través de, digamos, del código que se utiliza en estas herramientas que vamos a ver. Y que, pues, al final esta creatividad e imaginación, pues, algo que también nos sirve muchísimo a nosotros como docentes, pues, al momento que a lo mejor trabajamos quizá una actividad para que creen un guión para un podcast, a lo mejor un guión para una historieta, a lo mejor desarrollen algún texto que implique estas dos estabilidades. Sale, pues, bueno, un poco lo que les comentaba en la parte de fomentar el pensamiento crítico, pues, el mejorar la colaboración y comunicación. En el caso de una de las herramientas que vamos a ver hoy, se puede decidir, o los alumnos pueden elegir si están trabajando en pareja o están trabajando de forma individual. Entonces, en esta parte, pues, nos ayuda muchísimo a que, pues, a lo mejor si nuestros alumnos están trabajando en pareja, pues, que, pues, no son uno solamente el que haga el proyecto o la actividad, sino que a lo mejor se vayan turnando por diferentes acciones y, pues, en conjunto creen algún, este, más bien desarrollen la actividad que tenemos planeada. Sale, entonces, ya para justamente terminar en esta parte, pues, la parte de mejorar el análisis por medio de la experimentación, pues, porque justamente hablábamos en esta parte de actividades propias. El alumno empieza a experimentar de que, ah, si coloco cierta acción, pues, tiene una reacción. Entonces, por medio de la experimentación, pues, ellos también se van a dar cuenta que, pues, pueden ir aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, así como lo van a ir implementando en un programa, en una aplicación, pues, son cosas que, pues, ellos les van a ir ayudando para que, ah, bueno, pues, si a lo mejor en este trimestre salí un poquito bajo en matemáticas, porque, pues, la maestra me dijo, ¿dónde estudiar las multiplicaciones? Porque si no, no vas a poder hacer divisiones y, pues, por algo les fue este, digamos, no lo pudieron hacer, pues, son cosas que ellos van a decir, ah, no, pues, es que ya encontré el motivo del por qué a lo mejor salí bajo en esta materia y, pues, justamente empiezan ya a tener conciencia, pues, de que todas las acciones que ellos lleguen a realizar, pues, siempre van a tener alguna reacción que puede ser favorable o no favorable. Entonces, estas son de las características que, como podemos ver, pues, es importante, pues, justamente por esto, desarrollar y empezar a trabajar la programación con nuestros alumnos desde edades tempranas. ¿Sale? Hoy vamos a ver justamente cómo a lo mejor con mis alumnos de primer grado, a lo mejor hay un tema desde preescolar que ya saben arrastrar y soltar y identificar figuras, pues, justamente desde ahí podemos partir para empezar a trabajar desde esa edad a una parte de programación y poco a poco, gradualmente, ir subiendo de complejidad. ¿Sale? Entonces, pues, estas son las características y yo creo que, pues, muchos de ustedes ya vieron en algunos de estos stickers que están pegados, pues, alguna, alguna que dicen, chin, eso me gustaría trabajarlo y quiero ver cómo lo puedo hacer desde estas herramientas que el día de hoy les vamos a compartir. ¿Sale? Entonces, vámonos con esta primera plataforma que se llama CS First. Esta plataforma es parte del Google Workspace. Entonces, esta plataforma, pues, lo que nos plantea es un lugar en donde nosotros como maestros vamos a tener la posibilidad de estar asignando diferentes actividades, pero no hace falta que yo como maestro, pues, yo tenga alguna experiencia en informática, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se va desarrollando una parte de una lección y, pues, ustedes van a ver que con los videotutoriales que tienen, primero nos dan una muestra de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y ya después nos dan el espacio para que nosotros experimentemos y realicemos la actividad justamente con las funciones que yo nos están mostrando. ¿Sale? Nos hace, pues, justamente que el aprendizaje sea práctico y divertido por todas las actividades que vienen, vienen, empezamos, digamos, como una parte muy fácil, pero, pues, ya al final les podemos meter algún tema de narrativa que nosotros grabemos, algún tipo de acciones, a lo mejor que hacer que nuestra figura va y lo se desplace a ciertos lugares y escenarios. Y algo importante yo creo que siempre buscamos, pues, es el acceso gratuito, porque muchas veces tenemos la versión gratuita y la versión premium y luego está muy limitada a la versión gratuita. En este caso de CS Fierce todo es gratuito y todas las lecciones van a ser gratuitas y los materiales que van a conocer. ¿Sale? Entonces, ahorita nos están ayudando a colocar mis compañeros como un banner la liga para ingresar y de igual forma le están colocando ahí en el chat para que solamente le den clic y ya lo guarden ahí en sus favoritos para que, pues, la vayan explorando. ¿Sale? Entonces, vámonos en esta primera parte, pero antes de continuar, ¿hay alguna alguna pregunta a este, Berta, por ahí de los maestros y maestras? Gracias, Isra. Fíjate que no, aunque sí han habido algunos comentarios de que se les hace muy interesante el tema y como se mencionó al principio, no todo va para la clase de informática. Maestros, de hecho, cuando algunos aprendimos a programar ni siquiera teníamos estos programas, sino con vasitos nos hacían seguir como ciertas secuencias, ¿no? Y de esa manera se iba desarrollando nuestro pensamiento lógico, matemático también. Entonces, pero no, pues justo están diciendo que ya no debemos dejar de lado la tecnología, ¿no? Ahorita aprovechando que ya los alumnos están habituados y pues darle continuidad a esto. Te dejamos, Isra, para que continúes. Perfecto, muchas gracias, Berta, y bueno, sí, justamente como comentan en el chat, pues si ya nuestros alumnos están acercando a la tecnología, desde antes lo hacían yo muchas veces, les comentaba que pues ya si nuestros alumnos ya nacieron con el chip tecnológico, pues bueno, nosotros a lo mejor nos quedaba un poquito intentar alcanzarlos, pues yo creo que algo de lo bueno que ha dejado durante este periodo que hemos estado trabajando a distancia y en la parte híbrida, que nosotros como maestros también ya hemos conocido más de ese lado. Ya nos hemos acercado a un poquito al lado que en algún momento el estudiante estuvo para aprender nuevas aplicaciones, nuevas cosas, entonces yo creo que ya dimos a lo mejor de 10 pasos que teníamos que dar para alcanzarlos, quizás 6, 7, ya los llevamos recorridos. Entonces hay que aprovechar si ya son cosas que ya hemos trabajado durante ya varios meses, un año, un poquito más, pues hay que seguirlo desarrollando. ¿Sale? Entonces vámonos con esta primera herramienta. ¿Sale? Entonces como les comenté, recuerden que ahí en el chat les van a estar colocando el enlace a la plataforma y también este, pues para que la vayan explorando. ¿Sale? Entonces una vez que nosotros ingresamos a CS First, como podemos ver, pues desde aquí nos van dando la bienvenida de cómo es y cómo funciona. Como podemos ver algo importante, nos muestran unos bloques, como esos un poquito apenas que estaba ahí viendo en el centro comercial de esos juguetitos que venían, que son bloques y que a veces que están en el botecito para los menores de hasta de 3 años que pues justamente para que vayan identificando las figuras las tienen que ir enlazando. Pues justamente es un poquito de referencia a eso porque ahorita vamos a ver de qué forma funciona esta programación que vamos a ir trabajando. Entonces, aquí, digamos, nos viene la presentación de nuestra, digamos, de nuestra plataforma. Nosotros lo que podemos hacer o lo que yo les recomiendo que hagan es iniciar sesión y yo lo que en este caso, digamos, algo que está diseñado en la plataforma es que lo podemos revisar, sí, sin en este caso iniciar sesión, pero también lo podemos revisar nosotros como profesores iniciando sesión, creando una clase, creándoles unas, digamos, fácilmente, rápidamente, copiando y pegando la lista de nuestros alumnos, creando las cuentas de nuestros alumnos y que ellos inician sesión en la plataforma. Esto para qué? Para darles continuidad y darles seguimiento a lo que estamos asignándoles y para ver si realmente lo están trabajando, ¿sale? Entonces, yo les recomiendo esa parte para el seguimiento a las actividades. ¿Sale? Entonces, yo voy a, le voy a dar clic que soy profesor. En caso de que sean estudiantes, ahorita vamos a ver cómo inicia una sesión rápido. Voy a seleccionar mi cuenta de Google. Y listo. Vamos a estar en esta parte. No se asusten si en algún momento con su cuenta de nueva escuela no les permite entrar a CES Fierce, ¿sale? Ahí es porque en algunas partes, como sabemos, por el tema de privacidad de datos o el tema de seguridad, puede que por ahí no está habilitado el acceso, pero lo pueden ustedes ingresar desde su cuenta personal sin ningún problema que tengan para ingresar, ¿sale? Entonces, bueno, esta va a ser nuestra parte principal. Dejen, me hago un poquito de zoom. Listo. Esta va a ser nuestra parte principal. ¿Sale? Como podemos ver, voy a tener una parte de mi panel que es para regresar siempre a esta parte inicial. Yo aquí ya tengo una clase creada que justamente se las hice de ejemplo, pero ¿cómo yo puedo crear una clase? ¿Sale? Yo llename aquí al botón de más, como sabemos en todas las herramientas de Google. Esto es para crear algo. Aquí me dice si yo quiero crear una clase, unirme a una clase. Esto lo recordamos un poquito de dónde? De Classroom, ¿no? Es algo similar de lo que podemos encontrar aquí. Pero algo bueno que está, que también a nosotros como maestros, no es de que, ah, pues eres maestro y ya no vas a poder experimentar. No, también yo voy a poder crear proyectos y ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Sale? Entonces vamos a crear una clase. Aquí me va a pedir que coloque el nombre de la clase. Yo le puedo agregar programación 1. Puedo agregar un color para el banner de la clase. Y aquí me da, en esta parte está algo muy importante que les va a ayudar. ¿Sale? Yo normalmente les recomiendo que seleccionen esto, lo dejen tal cual está, porque de esta forma nosotros nos va a crear un usuario y una contraseña directamente en CSFIRS sin necesidad que nuestros alumnos inicien sesión con un correo electrónico. ¿Sale? Porque sabemos que a lo mejor los pequeños de preescolar o de primero, segundo y tercero o hasta cuarto, quinto, aún no tienen acceso a una cuenta en algunos casos. ¿Sale? Entonces esto puede ser una buena alternativa para que no se preocupen por ese lado. Le damos clic en crear y listo. Aquí yo voy a tener yo justamente mi clase creada. Aquí me viene el código de la clase que es con el que mis alumnos van a iniciar sesión. Aquí en personas es donde yo voy a poder añadir a mis alumnos. Los alumnos, esto yo lo que puedo hacer es si yo tengo mi concentrado de calificaciones en documentos en hoja de cálculo, los puedo copiar, los puedo pegar y automáticamente se van a colocar. ¿Sale? Entonces yo voy a poder, por ejemplo, colocar unos dos nombres nada más. Listo. Ya que yo terminé de crear, también me da una opción para que yo agregue algunas cuentas experimentales para que yo como docente vea cuál es la vista que van a tener mis alumnos al momento que se les asignen actividades. Yo le voy a dar clic solamente en crear y descargar lista y vamos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. A continuación lo que va a pasar es que me va a crear justamente una hoja de cálculo o me va a descargar una hoja de cálculo que lo que va a tener justamente es esto. El nombre del alumno, el nombre de usuario, como podemos ver aquí solamente nos aparece en un número, esto justamente es un tema de privacidad de datos y cuidar la identidad del alumno, entonces no se espanten si lo ven así y la contraseña de su cuenta. Sale esta parte, es la que nosotros le vamos a compartir a los alumnos para que inicie en sesión y realicen las actividades. ¿Sale? Y de igual forma, así como lo tengo aquí, pues yo puedo imprimir esta información y pues dársela a los padres de familia para que pues ellos tengan ahí las fichas de sus alumnos, de sus hijos, perdón. Sale entonces, bueno, aquí ya iniciamos, ya creamos nuestra cuenta, ya creamos una clase, ya agregamos a nuestros alumnos, ¿ahora qué falta? Pues lo importante, ¿no? Porque ahorita van a estar diciendo, sí, está bien bonito todo ese proceso, pero ahora, ¿cómo funciona? Enséñame cuál es lo padre de esta herramienta. Ah, pues algo para esta parte, pues vamos a ir a unidades, ya quieren en añadir unidades, es donde yo voy a poder asignar las actividades que yo quiero trabajar con mis alumnos. Aquí nos vienen, por ejemplo, lecciones de una hora, nos viene esta sugerida, que es altamar, en esto nos da una pequeña descripción, que nos dice que aquí los alumnos van a animar una ola para crear una ambientación y después contarán una historia que tenga lugar en el altamar. ¿Sale? Esto yo lo, a lo mejor yo puedo iniciar trabajando con esta, pues será una parte, una parte padre para introducirnos en el uso de la plataforma. Esto que también me gusta muchísimo, que ya este, ya son más lecciones, como podemos ver aquí, es de 8 a 12 horas, ¿sale? Entonces ahí, para que lo contemplen, ya en esta segunda parte, son lecciones ya más largas. En este caso, que nos habla de contando una historia, nos, no, justamente nos indica que lo que van a hacer los alumnos es van a utilizar la informática para contar historias interactivas y divertidas. Entonces aquí no nos lo podíamos dar una introducción a esta actividad como parte de práctica, como una actividad de nuestra, de nuestras asignaturas. Por ejemplo, en español, pues cuando vemos la historieta o el cuento con nuestros alumnos, ah, pues aquí a lo mejor en lugar de que lo hagan en su cuaderno, pues se pueden meter en este caso a CS Fiorgi y asignar esta actividad y que nuestros alumnos desarrollen ya la actividad en lugar de hacerlo con trazos y colores en su cuaderno, en este caso lo van a hacer con bloques y ya personajes de programación. Entonces vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Tenemos dos botones, uno para añadir a la clase y otro para ver. Y aquí me va a dar justamente la, la, los subtemas que tiene. Empezamos con el diálogo, empezamos con una parte de echarle un vistazo que justamente nos indica aquí que ya se le encuentro como de, de tres o más personajes que se introducen a la historia, la parte de ambientación, premisa, caracterización y la narración interactiva. Esta actividad terminamos nosotros agregando una narración de, grabándola nosotros e introduciéndola al, al programita. Pero vamos a iniciar con este, con la primera parte. Vámonos aquí a empezar. Y, a ver, rápidamente para que escuchemos. No se escucha, ¿verdad? Pero, dejen, comparto, va a compartir toda mi pantalla para que se comparta también el audio. ¿Sale? Pero si tenemos alguna duda mientras los voy leyendo por acá, mientras voy compartiendo mi pantalla. aquí nos pregunta, estoy viendo qué, profesor José Luis Ávila, que para cuál nivel logrado, en tu opinión, es el más adecuado para iniciar a utilizarla. En este caso, sí es FIRST, ya nos, digamos, ya empieza como ya desde un segundo, tercero de primaria, pero ahorita la que vamos a ver más adelante del COUT, esa la podemos iniciar desde preescolar, porque ya nos va a venir actividades de arrastrar y soltar identificados con figuras. Si no, les comparto la pantalla. Listo, ahí está ya. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, ya lo vi. Contando historias. Durante los próximos ocho días del club, aprenderás a usar la informática para crear historias geniales y divertidas. Hoy aprenderás qué es la informática. Aquí nos da una breve, digamos, disrupción de la actividad informáticos y con ellos y justamente nos habla de las secuencias porque es importante. Aquí nos da una pequeña muestra de qué es lo que van a desarrollar los alumnos o cómo se desarrolla en este proyecto. En este caso es dos personajes interactuando y en este caso pues una una niña caminando y viendo diversos animales. Entonces son como la muestra de las actividades que vamos a desarrollar. El activo atrapa al lector sin usar preguntas. El diálogo se secuencia mediante los bloques decir y esperar. Aquí en proyecto inicial y vamos a ver. Vamos ya al siguiente que es donde nos da la introducción para la ambientación. Sale aquí ¿Qué es lo que nos dice? Este vídeo te enseñará cómo añadir sprites y un fondo a tu historia además de cómo empezar un diálogo. Para empezar necesitarás añadir dos sprites o personajes a tu historia. Todos los proyectos de Scratch empiezan con el gato de Scratch. Borrar este sprite si quieres seleccionar un sprite nuevo haz clic en el botón seleccionar un sprite para ver todos los sprites que hay para escoger. Aquí como podemos ver y justamente por eso lo que quería que se mostrara con audio es justamente nos va mostrando desde el paso a paso desde lo más inicial para nosotros y para nuestros alumnos lo va mostrando como en ese paso a paso para que el alumno se vaya yendo y nosotros a lo mejor sepamos pues qué paso se guía nos ayude de nuestro lado. Entonces aquí nos dice que por ejemplo para nosotros iniciar con nuestro proyecto inicial vamos a trabajar con Scratch que Scratch es una aplicación de programación la cual pues está basada en la programación con bloques. ¿Cuáles son los bloques? Ah, pues de este lado podemos ver justamente estos bloques. Sale de movimiento la parte de para girar para deslizar puedo tener apariencias justamente para por ejemplo ahorita sí vieron que dentro de las de los ejemplos era como un pequeño diálogo ¿no? De como que se tenían una pequeña conversación ah, pues aquí es donde nosotros los podemos agregar podemos agregar sonidos podemos agregar eventos ¿sale? O sea, para que a lo mejor de forma automática inicie nuestra nuestra aplicación o después de cierto de cierta acción también tenemos la parte de control que aquí es lo que venía ya sea de esperar o sea, de esperar cierto tiempo para realizar cierta actividad o repetir en n veces n cantidad de veces una misma acción que en este caso aquí está repetir 10 veces que justamente era lo que les hablaba de que empezamos a trabajar con el con el uso de ciclos con la parte de secuencias y cantidades para que nuestros alumnos vean desarrollando justamente en estas diversas acciones entonces tenemos aquí estas entonces vamos a ver aquí a lo mejor algunos han de estar como todavía pensando como y eso pues ahí están bien bonitos los bloques pero pues como los utilizo ¿no? que es algo válido solamente dejen quito el zoom ahí está listo por ejemplo ¿qué es lo que yo tendría que hacer para que este gatito camine? que camine y que dé un mensaje ah pues aquí tengo mis mis bloques de movimiento ¿no? yo lo que quiero es que este gatito dé ahorita le vamos a poner 30 pasos para que se vea vamos a moverlos voy a arrastrar mis bloques a esta parte inicial que es donde voy a es como que mi parte de programación como si yo pusiera tuviera aquí mi programita para programar y vamos a ver qué es lo que pasa aquí lo voy a mover dijimos que 30 pasos aquí está entonces vamos a ver cómo funciona algo podemos ver ya mi mi gatito está caminando y pues ya desapareció sale ahora vamos a ver vamos ahora a hacer que después de que de esos 30 pasos que que los salude vamos a irnos entonces ahora a los de apariencia y que después que de los 30 pasos lo voy a arrastrar como podemos ver si se recuerdan que en la parte inicial de CS FIORTS nos mostraba los bloques y justamente les di la referencia a un poquito de esos juguetes que tenían en la tapa diferentes figuras para que las fueras colocando en la que correspondiera ah pues es por esto porque nosotros vamos a tener justamente estas piezas que son como un rompecabezas que si nosotros no las pegamos quiere decir que no va a ser ninguna acción en este caso mi este mi mi figura ¿sale? entonces dejen ahora vamos a ver de bien reinicio espérame porque aquí está aquí está ya mi gatito es que eso me había desaparecido ¿sale? entonces vamos a decirle que camine sus 30 pasos y que diga hola ahí está ya caminó sus 30 pasos y nos dijo hola ¿sale? entonces como podemos ver realmente pues solamente es encontrar y estar revisando cada uno de los bloques que nos van indicando pues para ir programando a nuestros diversos personajes que así como por ejemplo está el gatito ahí nos decían un poco en actividad de ejemplo que pues nosotros podíamos agregar diversos personajes por ejemplo a lo mejor yo no quiero que sea un gatito yo quiero que sea un oso aquí está y que igual haga lo mismo ¿sale? entonces yo lo que tengo que hacer es igual mandar mis bloques y pues que haga la acción que le había indicado aquí está ¿sale? entonces yo puedo agregar diversos escenarios por ejemplo a lo mejor si estamos hablando de un cuento una fábula ah pues y que está toda esta parte se desarrolla en el espacio ah pues yo lo puedo agregar que mi osito está en el espacio ¿sale? entonces poco a poco durante digamos ahorita vamos por la parte inicial ya digamos durante las secuencias que nos va dando la este o conforme ya hemos avanzado en las lecciones lo que va a pasar es que va subiendo de complejidad es como cuando aprendemos a sumar que empezamos primero con una cifra después con dos cifras y así va subiendo la misma complejidad lo mismo va a esta parte pero pues empezamos desde una parte básica pues para ir un poquito entendiendo cómo funciona el programa y pues justamente podamos ir desarrollando nuestras aplicaciones ¿sale? por ahí tenemos alguna pregunta ¿verdad? sí fíjate que sí y ya contestaste una de ellas una maestra nos preguntaba que trató de registrarse pero no la dejó y creo que ya nos dijiste que porque algunos dominios de nueva escuela no te permiten pero que con una cuenta personal si es posible así que maestra te invitamos a hacerlo de esa manera la maestra Betty Castillo nos pregunta ¿cómo vuelvo a ingresar otra vez si ya se registró? ¿dónde queda guardado lo que ya han estado trabajando? ok todo queda guardado perdón todo queda guardado en nuestra en nuestro panel digamos a nuestros alumnos déjenme bajo un poquito el zoom aquí está a nuestros alumnos le va a aparecer justamente algo similar y a nosotros como lo vimos aquí en CES FIERS mi panel aquí en mi panel yo voy a tener todos los proyectos que he estado trabajando ¿sale? que aquí están todos los proyectos que digamos he estado trabajando yo y mi alumno aquí van a entrar o sea y ahorita les voy a enseñar dónde lo podemos saber en caso de que mis alumnos me envíen sus actividades gracias también nos preguntan que si hay actividades para ciencias física por ejemplo segundo grado de secundaria en este caso digamos como tal no hay una no hay una este una lección que nos lleve hacia esa parte pero si nosotros creamos un proyecto nuevo que es lo que ahorita yo hice el alumno puede ir agregando sus elementos a lo mejor puede ir agregando átomos puede ir agregando partículas y él puede ir agregando las acciones entonces él va haciendo sus simuladores que por ejemplo hay en otros webinars que ya hemos por ejemplo hablado de FED ¿sale? y FED pues justamente nos ayuda en esta parte de la simulación pero a lo mejor imagínense que sí trabajar esa parte pero también incente al alumno de que pues él se encargue de esa programación y pueda crear su propio simulador justamente con con las partículas o con el tema que ustedes le estén indicando entonces sí se puede desarrollar ese tipo de actividades gracias sí quizá como maneja ángulos como maneja pasos etcétera a lo mejor les podrías pedir maestro que pudieran representar o que pudieran comprobar algo y programándolo ¿no? también nos pregunta la maestra Norma Sánchez si esta aplicación se puede utilizar para materias prácticas a nivel bachillerato sí sí justamente digamos por digamos desde la parte de de la programación al final el único límite pues va a ser justamente la parte crítica y lógica que el alumno vaya desarrollando entonces nosotros lo podemos implementar para una parte práctica de algún taller a nivel de un bachillerato tecnológico quizá si es quizá una parte mecánica nosotros así como podemos tener algunos avatares que ya están precargados nosotros también los podemos agregar y los podemos utilizar en diferentes proyectos entonces sin ninguna duda se puede utilizar para esta parte gracias Isra justamente hay algunos maestros que están diciendo por ejemplo ay bueno esto se podría hacer para una se podría utilizar para que los alumnos armen una historieta en español y ya están dando como sus ideas de lo que podrían hacer justamente con este programa aquí nos dice que puedo importar imágenes o videos de otras bases o archivos si sin ningún problema nosotros podemos agregar avatares podemos agregar escenarios desde digamos que tengamos en nuestra computadora entonces ustedes pueden utilizar los mismos recursos que están aquí como agregar los propios y utilizarlos por ejemplo ahí en algún momento me tocó ver que hubo un maestro que lo que hizo que con los alumnos trabajó un proyecto de que vieran el movimiento de traslación de los planetas entonces fueron ingresando o fueron agregando los diversos planetas el sol la luna y pues justamente con cada una de las acciones pues al momento que se reproducía pues ya justamente como iban haciendo el movimiento de traslación y lo iban lo iban digamos desarrollando de esa forma que interesante Isra pues muchas gracias te dejamos continuar maestra María Elena Isra mencionó que justo si es first está pensado para alumnos ya de tercer grado en adelante pero ahorita nos va a mencionar otra plataforma donde si pueden los alumnos de preescolar empezar a trabajar con esto adelante Isra muchas gracias Berta y si bueno en el caso de la profesora María Elena digamos Scratch esta parte que Berta te estoy utilizando para ir desarrollando este digamos esta parte de programación hay un programa que se llama una aplicación que se llama Scratch Junior Scratch Junior no viene tal cual como los bloques como lo vimos sino hay en esa parte va identificada por este por figuras o digamos a lo mejor en lugar de decir da 10 pasos viene una una flechita indicando hacia adelante igual para que lo vean colocada entonces digamos esa digamos ahorita que vamos a ver en code les va a servir pero a lo mejor si les gustó mucho Scratch ahí está la parte de Scratch Junior que lo pueden trabajar igual con pequeñitos de preescolar y de primer y segundo grado sale entonces bueno ya nada rápidamente para irnos a ver por ejemplo qué es lo que yo voy a ver cuando mis alumnos me entreguen sus actividades yo por ejemplo aquí esta ya la tenía de ejemplo que era esta aquí yo ya tengo yo ya asigné justamente esta lección que estábamos haciendo y aquí lo que me va mostrando es el progreso de mis alumnos por ejemplo aquí solamente pues tengo hasta el 20% del 15% más o menos de todo del 100% que mis alumnos han ido desarrollando sale entonces yo puedo irme directamente por persona y puedo ver justamente en qué elección están y a lo mejor ir viendo por ejemplo qué proyectos han desarrollado por ejemplo vamos a ver este que está aquí que este es el del alumno sale este este es lo que me manda el alumno que aquí ya tiene este un avance y aquí podemos verlo sale entonces es un poquito que este es la práctica de la de la primera sesión que pues aquí está aquí están un osito y un y un este un dinosaurio haciéndolo entonces yo puedo meterme al proyecto verlo y revisarlo sale entonces yo de esta forma yo puedo ir dando un poquito retro y pues sirviendo realmente lo que están haciendo mis alumnos sale entonces este CSphere son las actividades prácticas que tiene y pues así es como funciona por lo por medio de bloques por digamos con esta parte de programación sale entonces vámonos justamente a la segunda herramienta para que nos dé tiempo de verla a algo importante sale también nos da digamos con CSphere tenemos estos dos planes por ejemplo el plan con computadora que lo vimos que es con scratch y hay un herramienta que también se maneja que es lightbot y la otra que es el plan sin computadora y sin conexión digamos aquí nos habla o nos plantea algunas actividades para que cuando nosotros no tengamos computadora como yo lo puedo computadora en internet como yo lo puedo seguir trabajando en la parte de programación con mis alumnos ah pues aquí por ejemplo nos plantea una actividad que se se llama dibujar como un robot en la cual los alumnos van a trabajar establecer instrucciones específicas ¿en qué consiste esta actividad? en que los vamos a poder poner a trabajar por parejas las dos parejas van a estar digamos con media hoja blanca lo que van a hacer es ellos van a dibujar un robot y de ese robot van a tener aproximadamente 5 o 10 minutos y después lo que van a hacer es que a su compañero van a doblar la hoja van a voltear la hoja del otro lado que está en blanco todavía y ellos les van a ir dando las instrucciones el paso a paso de cómo recrear ese robot que ellos hicieron entonces ¿qué es lo que les va a permitir aquí hacer? una checarle que la secuencia está ordenada que sea que está ordenada que no falten pasos ¿por qué? porque ¿qué es lo que va a pasar? a lo mejor el robot tenía dos brazos y dos piernas pero quizá cuando su alumno o su compañero lo hizo pues ya nada resulta que tenía la pura cabeza entonces ellos tienen que analizar el por qué no se logró hacer pues el robot de igual como ellos lo habían hecho entonces de esta forma pues justamente nos va a permitir pues ir trabajando esta parte pues de digamos de la parte crítica la parte de secuencias lógicas la parte de establecer instrucciones específicas con este tipo de actividades ¿sale? entonces estas estas dos son ejemplos de lo que podemos también trabajar en el plan sin computadora y sin conexión que eso nos lo va a mostrar dentro de nuestros recursos en nuestra cuenta de 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 CSFIRS ¿sale? entonces vámonos ya con la parte de Code que Code es una plataforma similar que igual en el caso de de CSFIRS también hay algunos proyectos que nos trabajamos aquí en los cuales nos va a permitir como les comenté trabajar diferentes niveles de complejidad una parte inicial de digamos de preescolar aún hay aparte ya avanzada y hasta secundaria o bachillerato ¿sale? cada actividad al igual que nosotros lo vimos va a contar con su tutorial ¿sale? les va a mostrar digamos cuál es la finalidad de la aplicación y qué es lo que van a ir desarrollando durante la elaboración o el desarrollo ¿sale? nos va a permitir desarrollabilidades espaciales artísticas y matemáticas entre otras ¿por qué artísticas? porque también aquí va a haber algunas actividades que vayan a poder en lugar de digamos trazar o desplazarse lo que va a ser a lo mejor es ir haciendo trazos y creando figuras y pues aquí irlas utilizando ¿sale? también al igual forma que en CSFIRS podemos crear nuestra sesión y dar seguimiento al trabajo de nuestros alumnos y algo muy importante que también aquí podemos participar en un programa que se llama la hora del código la cual trabajan durante varios meses una hora digamos destinada a ciertas actividades y esas actividades van muchas veces alineadas o van guiadas por algunos actores famosos ya sea este de películas taquilleras de Hollywood o de otros espacios ¿sale? entonces esta parte está muy padre porque pues el alumno va recibiendo instrucciones de cómo hacer una manualidad o cómo desarrollar un proyecto pues por medio de un artista que él ya identifica y que seguramente conoce ¿sale? entonces esta parte de Code es lo que nos va a permitir hacer entonces vámonos rápidamente a Code que ahí me están ayudando a colocar la la liga en este en el chat y yo aquí en Code puedo yo crearlo o desarrollar esta parte sin este sin iniciar sesión entonces aquí yo me puedo ir por ejemplo tengo en esta parte inicial pero aquí tengo mi catálogo de cursos aquí está entonces aquí en el catálogo en el catálogo de cursos voy a tener justamente esta parte me va a unir el nombre del curso la digamos el objetivo y justamente o la introducción perdón y las edades a las que está destinado en este caso es de 4 a 8 años aquí nos viene otro curso express que algo muy padre que figurita nos vienen aquí nos viene el famoso Flappy Bird y el de plantas contra zombies entonces así como en este tipo de digamos de personajes se van se van a ir utilizando durante las actividades así como plantas contra zombies como Minecraft como juegos que los alumnos ahorita identifican también y algunas películas por ejemplo de Frozen también nos viene ahí para evitar que Olaf se deshiele se este no ah bueno que aquí viene ¿sale? entonces por ejemplo nos viene esta parte de la hora del código que es parte de las actividades que se trabajan pero aquí nos viene por ejemplo el curso A vámonos al curso A que aquí por ejemplo ahí vimos que había ahí un poquito de inquietos ¿no? cómo lo podían trabajar que es desde 4 a 7 años vamos a ver cómo funciona nos vienen varias actividades nos viene por ejemplo aquí una actividad desconectada que nos viene alguna alguna actividad un poquito similar o parecida a lo que les mostró ahorita de CSFIRS vámonos en esta parte a las de secuenciación con arrastrar y soltar y aquí me va a mostrar un video y vámonos a la primera actividad aquí nos dice arrastre el bloque al objetivo ¿cuál es el objetivo? ah pues es arrastrar este bloque ¿a dónde? pues aquí en medio ¿no? donde está justamente la misma figura ya que lo coloque se va desarrollando y ahora vean algo muy padre y algo que está muy bien si recuerdan un poquito los bloques que trabajamos en Scratch ah pues vean un poco la figura de este que tiene ¿ya vieron? ya cambió sino no está solamente plano no es como como este de un rectángulo o un triángulo sino ya trae la forma de bloque de bloque que vamos a ir utilizando ¿para qué? pues desde aquí desde pequeñitos vayan identificando justamente este tipo de figuras ¿sale? entonces aquí lo van ellos trabajando y pues solamente no tienen que escribir nada solamente arrastrar y soltar entonces son cosas que nos pueden ayudar para nuestros pequeñitos igual en esta parte pues para que ellos los vean ordenando pues de forma correcta aquí por ejemplo me pasó que cuando le estaba aquí yo me confié que la otra estaba como ordenada y pues aquí ya vimos que no la cabecita o las orejas están en medio y pues ¿qué pasó? ¿qué hizo esto? y pues no está incorrecto mi perrito ¿no? entonces lo tengo que acomodar y pues esto desde aquí yo voy a trabajando pues las secuencias ordenadas o sea desde aquí yo lo voy lo voy desarrollando o sea entonces esto por ejemplo una actividad para pequeñitos este de que era de 4 a 7 años y poco a poco van subiendo de nivel y de complejidad ahora vámonos por ejemplo a una actividad aquí en proyectos que fue donde entré aprovechando que yo estoy aquí nuestros alumnos también pueden este ellos mandar sus proyectos desarrollarlos en scratch y enviárselos aquí en code y ellos los van colocando aquí entonces hay varios minijuegos hay por ejemplo este gatito que baila con diferentes canciones entonces no las pongo ahorita porque tienen derechos de autor las canciones pero pues son cosas que ustedes pueden utilizar como muestra un poquito para impulsar la creatividad de nuestros alumnos entonces vámonos ahora sí uno de por ejemplo de 7 a 11 años vámonos de 7 a 11 años a este curso sale vámonos a ver qué actividad tenemos y aquí nos dice para este desafío encaja todos los bloques juntos y haz clic en ejecutar para verlos funcionar entonces aquí nos muestra un poquito parecido a lo que vimos en scratch solamente que aquí nos aparece avanzar o son este digamos no nos aparecen tantos bloques ¿por qué? porque vamos poco a poco ¿sale? aquí que es lo que tenemos que hacer puedes hacer que este este Flappy Bird vaya y le pega al puerquito ¿sale? que es justamente la finalidad del del juego ¿sale? entonces aquí ya me están colocando justamente los bloques pero como podemos ver están separados que era el truco o lo que vimos en scratch que pues tenían que estar juntos para poder justamente este ejecutarse ¿sale? entonces yo cuando le dé ejecutar pues ahí ya que de este lado se va a mostrar justamente este digamos el proceso que hice algo padre que aquí en code yo lo veo de forma gráfica y voy programando pero aquí me dice acabas de escribir dos líneas de código en total de mi programa tiene tres trece líneas esto aquí se refiere pues ya más un tema de programación sale algo que trabajan los programadores y si yo le doy por ejemplo clic en mostrar código me va a mostrar el código que yo fui utilizando entonces en algún momento nuestros alumnos esto mismo lo pueden ir recreando ya en un en un lenguaje de programación un poco haciéndolo como nosotros llegamos a hacer cuando consultamos algo en el traductor cuando no tenemos no sabemos qué es lo que dice en cierto idioma ah pues lo mismo van haciendo van viendo qué acción corresponde a este código que ellos están escribiendo sale entonces de esta forma pues ellos van a ir trabajando estas habilidades que vimos al inicio de este del día de hoy sale entonces esto justamente es es el cambio que vamos a tener entre CS First y Code cada uno como vemos en el caso de de CS First con Scratch nos daba digamos otra una parte más abierta en el caso de Code si lo podemos tener más abierto pero lo podemos ir trabajando con las este con digamos en este caso con las actividades pues poco a poco venir subiendo el nivel de complejidad y de este funciones a las que vamos a tener acceso ¿sale? entonces pues yo ahorita ahorita veo los comentarios pero tenemos por ahí alguna una pregunta ¿verdad? Gracias Isra no justamente están muy emocionados los maestros y pues la mayoría coincide en que necesitamos probar las plataformas para ver qué uso le podemos dar por ahí el maestro Manuel Antonio nos pregunta si es lo mismo que Quantrix ¿tú tienes idea? Sí sí justamente estas estas actividades profesor Manuel Antonio digamos en Quantrix llevan como ese proceso un poco de lección tras lección con algunas actividades sugeridas en Code en el caso de Code usted puede irse directamente a los cursos que ahorita vimos y poco a poco ya digamos lo único distinto es que ya ya transita sobre los contenidos directos de ese curso sin consultar en este caso el material de Quantrix gracias creo que bueno no sé si hay más preguntas maestros pero bueno sería cuestión de que nos echáramos un clavado por estas dos plataformas les recordamos que si es first es justo una iniciativa de Google para la educación justo para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los niños y como pueden darse cuenta pues no necesariamente tengo que ser una maestra de programación para que los niños empiecen a programar y para que se desarrollen pues este pensamiento lógico matemático muchas gracias Isra bueno si hubiera más preguntas ahorita ahorita te ponemos nuevamente en cámara pero si no bueno maestros tenemos un mensaje para ustedes de parte de Carlos maestros muy buenas tardes como siempre con el gusto de saludarlos y recordarles que bueno pues tenemos siempre nuestras promociones para ustedes no en este caso vamos a seguir con la misma promoción que tenemos vigente durante estas semanas no tenemos primero la laptop la Lenovo IdeaPath número 3 no este es un equipo que tiene muy buenas características para los docentes que están interesados en seguir utilizando un equipo laptop no este equipo es un equipo de un tamaño la verdad bastante aceptable es de 15.6 pulgadas la pantalla tiene sistema operativo de Windows 8 gigas en RAM y un terabyte de disco duro ok como siempre seguimos también con la con las Chromebooks que son los equipos que más demanda han tenido con ustedes no para los maestros que están interesados en adquirir el equipo Lenovo la la laptop que les acabamos de platicar les pido por favor que ingresen directamente aquí a la liga que les estoy presentando o que también lo pueden hacer directamente a través del código QR que tenemos nosotros aquí disponibles como les comentaba también seguimos con mucho interés sobre las Chromebooks esta en particular siendo una Chromebook que tiene la característica de tener la pantalla táctil y que se puede hacer tableta es un equipo sumamente versátil y que ha tenido muchísima aceptación por parte de todos ustedes los docentes es un equipo que tiene una pantalla de 11.6 pulgadas y es un equipo de una gama un poco más alta también seguimos con el equipo HP este es un equipo de gama intermedia que ha tenido también muchísima aceptación para todos los que están interesados a nivel de darles un equipo a sus hijos es un equipo también pequeño y que ha tenido muy buena aceptación por parte de todos ustedes y ya llevamos muchos meses con este equipo para todos los que estén interesados en adquirir un equipo con estas características les dejo aquí también la liga y este por favor también pueden acceder a través directamente del código QR la idea es que nos puedan hacer favor de llenar el formulario y ya con el formulario nosotros buscamos toda su información y nos pondremos directamente en contacto con todos ustedes hemos seguido platicando acerca de que en esta oferta la tenemos ahorita solamente para algunos de los estados de la república como siempre les menciono estamos de verdad trabajando muy arduamente por darles más alternativas espero pronto ya tenerles una sorpresa en este sentido para que puedan ustedes acceder todos nuestros paquetes como siempre lo hemos comentado tienen pues una componente de contenido súper importante en este caso como siempre lo platicamos tres años de suscripción a red magisterial para que tengan acceso a todo el contenido lo pueden hacer vía web o también a través de la aplicación de red magisterial que comentamos al principio de mi participación del día del día de hoy también les damos acceso a un curso del IESPE este es con la intención de que ustedes desarrollen sus habilidades como docentes y que puedan seguir creciendo en este sentido como siempre lo platicamos para la descarga de sus constancias llenar la información dentro de la liga que está aquí con ustedes que les estamos mencionando este es muy importante para que ustedes puedan descargarse las constancias acuérdense que van a llegar hasta el día siguiente que es el día de mañana por la tarde a todos los que se hayan inscrito que pueden acceder directamente para la descarga de sus constancias como siempre aquí tienen mi correo electrónico yo estoy a sus órdenes para cualquier información que ustedes requieran siempre contesto entonces les pido por favor que si tienen alguna duda referente a cualquiera de las ofertas o también referente al tema de sus constancias que no duden de ponerse en contacto conmigo que yo estoy a sus órdenes para atenderlos pues como siempre maestros de verdad muchísimas gracias por permitirme hoy estar con ustedes seguimos a sus órdenes para cualquier cosa y yo regreso en este momento con mis compañeros muchísimas gracias gracias carlos y justamente maestros queremos invitarlos para el webinar de la próxima semana ya están justo a la puerta las evaluaciones del trimestre entonces queremos invitarlos a nuestro webinar número 58 que lleva como título edita y automatiza el cálculo de las calificaciones trimestrales de forma sencilla que es algo que a todos nos va a venir bien dado que esto nos lleva tiempo los invitamos a que se registren para el webinar de la siguiente semana y por supuesto nosotros escuchamos cuáles son sus peticiones estos webinars que se han venido desarrollando justo han venido pues por parte de ustedes no tienen ciertas inquietudes y nosotros los transformamos esas inquietudes las transformamos en un webinar no dejen de participar por favor en nuestra encuesta que aquí está aquí en esta liga bit.ly diagonal red mw57 pongan ahí los temas que les gustaría que tocáramos en próximos webinars y bueno Isra pues te agradecemos mucho por la participación realmente tienes muy buenos comentarios y pues para que te despidas de los maestros muchas gracias Berta y muchas gracias maestro y justamente los estoy leyendo aquí en el chat entonces qué bueno que les gustó les gustaron estas dos herramientas al final un poquito lo que tenemos aquí lo que se puede fomentar pues es justamente la creatividad y la imaginación entonces como podemos ver pues al final si ustedes lo imaginan y si y se hacen que sus alumnos lo imaginen pues esa creatividad que tienen ellos los va a llevar a ir desarrollando pues todos los proyectos que ustedes tienen en mente ¿sale? entonces este pues aquí estamos nosotros para apoyarlos y pues nos vemos en próximas ocasiones gracias Irra y maestro los esperamos la próxima semana muchas gracias